Tres, acción. Amigos y amigas sean bienvenidos a un video más. El día de hoy andamos acá por la mansión de los Sinar. Todavía está adornado, Don Chico. Ya tenemos cuantos adornados. Don Chico ya no quiere quitar los adornos. Es que se ve bonito, Don Chico. Ah, sí. Mira la calidad. Nos vamos a sentar acá con Don Chico. Vamos a echar la platicada. Ahí me voy. ¿Cómo han ido? ¿Cómo han andado, Don Chico? Pues por ahí siempre gracias a Dios. Dándole gracias a Dios siempre. De que nos está dando otro día más. Y entonces luchando con hacer mis leñitas por ahí. Acarreando. Ya que ahorita se encuentra la leña mojadita. Pero voy a traer los trocitos. Y ya después me pongo a rajar. Y ya vienen a comprar o salgo a ofrecer por ahí. Va cayendo. ¿Está vendiendo leñitas para los diarios? Sí, es cierto. Don Chico, ¿y ahorita el trabajo fijo no lo tiene? No, sé lo que sí es cierto. Hay, pero solo para... Más que todo solo para juventud pues directamente. ¿Solo para? ¿Atojado? Entonces ya una persona así como nosotros ya... Como que sí, ya no nos ocupan. Ya directamente va usted. Ya cuesta usted. Entonces incluso a veces voy a la platanera. Pero solo cuando... Más que todo cuando no hay personal, Entonces jalan al otro por ahí. Y cuando hay diferentes... Llegan muchachos. Prefieren a los muchachos y ya... Los de la tercera edad los toman como que si... Por un lado. Si, es cierto. Y me dijo el... El encargado que... Ahí le aviso mejor cuando... Cuando me voy a llevar está bien. Dije yo y... Hoy fueron pero como no... No me dijo pues que fuera entonces... ¿Verdad? Entonces... Yo me ando jugando por ahí como... Como... Si, es cierto. Como sale o sea. Si, es cierto. Y cuando hay unos chancecitos por ahí... Ahí voy también. A cargar blocos... A... Aplanar algo... Por ahí... Algo... Por ahí me ofrecen... ¿La cosa es sacar para comer el guito en el todo el día o así? Si... Son de guita... No... No tengo un chance fijo que se diga. Si tuviera un chance fijo... Sería mejor pero... Lastimosamente no... Ya en fincas... Mucho menos en empresas donde hay prestaciones... Ya no... Ya no nos ocupan... ¿Vos chicos cuantos años tienes? Eh... Yo soy del... Del año 1966... 66... Casi voy caducando los 58... Gracias a Dios de que... Ya... El 3 de diciembre voy a cumplir... 58... Ya empiezan los 58... Ah gran... Ya pesa un poquito porque se siente... Se siente... Y se ve también... El... Ya de los 50... Es que ya se siente... En los años va usted... Ya se siente... No es como antes... Que yo... Traía... Traía un poco de leña... Salía a trabajar... Y... Y todo... A veces... Me agarraba la tarde... A veces íbamos hasta corriendo... Y un montón de cosas... En cambio ahora ya... Ya sin nada... Solo por caminar así... Ya... Ya se siente el cansancio... Si... Y entonces... Es que uno joven como que... Se cansa un rato... Para... Y anda normal... Porque si... Nosotros a veces salíamos a trabajar... Al campo... Ajá... Salíamos del campo... Nosotros íbamos a fumigar con los primos... Si... Fumigar potreros... Ustedes desde las 6 de la mañana... Decían... Hasta las 2 de mediodía... Fumigando... Nomás salíamos de fumigar... A jugar pelota... Y nos decían... Ustedes no se cansan... Así como que uno por... Por la diversión... Como que no siente el cansancio... Si no se siente... Ajá... Pero ya en la noche... Le pega uno... Descansa... Pero ya amanece como... Nuevo verdad... Pero ya... Con los años encima uno... Ya la vida no es igual... Yo me recuerdo... Cuando yo era joven... Me tocaba chapear así... Potreros... De... De lo que era finca... Ganadería... Y todo eso... Cuando caía al agua... Solo me ponía un hilo... A veces me ponía un hilo... A veces... Solo así... Y comenzaba a chapear... Debajo al agua... Dándole así... Cuando era muchacho... Pero ya ahora... Me caen aguaceros... Al rato... Ya comienzo a temblar... Del gran frío... Y es complicado chicos... Ajá... Ya se siente... Puede que... Con un poquito ya... Ya uno ya... Directamente... Como ya los huesos... Todo el cuerpo... Ya... Como que si va de regreso... Otra vez uno... Exacto... Ay... El bien dice que... Vuelve a llegar uno otra vez... Como... Como las fuerzas de un niño... También... Si... Cierto... Si... Le doy gracias a Dios... Porque a través de mis años... Aquí estoy todavía... Viendo mis hijos... Mi esposa... Y mis nietos... Bendito Dios... También... Si... Entonces... Ya tiene nietos de jugador... Si... Es cierto... Por ahí... Vamos luchando... Por la vida... Si... Vamos... Está bien... Un chico... Un chico... Fíjate que yo le traigo... Una... Una noticia... Si... Pero primero vamos a ver... Que dice... Doña María Cristina... Doña María Cristina... ¿Cómo se sintió usted... La suscriptora dice... Mire... Yo... Yo los voy a apoyar... Por su baño... Pues... Mmm... Yo me siento contenta... Fue... Que... Si... Porque yo... Necesito... Mi baño... Fue... Porque... Ya está donde... Nos vamos allá abajo... Nos vamos... Y... Ya está Dios... Si... Nos va a apoyar... Se sintiera emocionada... Si... 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 Es cierto... Sería la primera casa acá... Que va a tener un baño... Entonces... Si... Si se llegara a dar eso... Si... Porque Marta y Cata no tienen... Entonces... Ahí si diría la mansión de los Sinan... Si... Sería una mansión... Usted con su baño... ¿Verdad? Si... Es cierto... Hasta allá pagaríamos... Nosotros aquí... Un chico... Un chico... Un chico... ¿Cómo se sintiera... Un chico... Con su baño... Con su baño... ¿Verdad? Si... Primeramente... Le doy gracias a Dios... Va... Y que... Gracias a nuestro Dios... También... Que toca corazones... A personas... Que... Que tienen... Tienen ese buen corazón... Y... Para... Y... Que nos ayudan... Gracias a Dios... Yo sé que... Dios los va a multiplicar... También... La vida de ellos... Los bienes... La salud... Y todo eso... A ellos... Y a toda la familia... También... Especial... Porque... Legalmente... Así es... Como... Cuando uno... Directamente... Recibe... Bendiciones... De nuestro Dios... También... Y... Dios siempre... Bendice... También... Si... Así es... Si... Yo se lo... Me sentiría feliz... Que... Gracias a Dios... A la escritora... Que... Que... Piensa... En eso... De apoyarnos... Y... Le pido a Dios... Que sea Dios... Pero... Fíjese... Don Chico... Que... Ella no piensa apoyarlos... Sino que... Ya los apoyó... Don Chico... Entonces... Amigos... El día de hoy... Venimos de parte de... Estefany... Estefany... Se comunicó conmigo... Y mandó la cantidad de... 718... 758... Quetzales... Mira... Mandó la cantidad de... 758... Quetzales... Ahí está... Estos... 758... Quetzales... Es para la compra... De su sanitario... Don Chico... Muy bien... Entonces... Yo le voy a hacer la entrega... Que hay... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Cincuenta... Cincuenta y cinco... Cincuenta y seis... Cincuenta y siete... Y cincuenta y ocho... 758... Quetzales... Para la compra... De su sanitario... Don Chico... Muy bien... No sé si usted quiere agregarle algo a esto... Estefano... Eh... Primeramente... Se lo agradezco a Dios... Va... De que... Dios... Eh... Tiene que pedirle a Dios... Que sea Dios... Dios... Que... Que... Derrame muchas bendiciones... También... La vida de ella... Y de su familia... Gracias a Dios... Con el apoyo que... De ella... Pues... Primeramente Dios... Se va a lograr... A tener ese... Ese... Sanitario... Y... Que Dios sea el que los... Sigue bendiciendo... La vida... La salud... La alimentación... Que no le da falta... A... A... A ella... Y familia... También... Muy agradecido... Porque... También ella... Tiene ese buen... Buen aprecio... De ayudar... Y... Gracias a los demás... Descriptores... También... Estefani... Es una de las suscriptoras... De que... Desde que yo empecé... En el canal... Acá... Me ha tenido la confianza... La verdad... Se ha comunicado... Varias veces conmigo... Eh... Ha apoyado... A varias familias... Don Chico... Y... Ella tiene un plan... Acá con ustedes... Bastante grande... Los quiere apoyar... Con lo de su sanitario... Lavamanos... Y... Está hablando... De que... Les quiere echar... Un mosaico... En su baño... Muy bien... Muy agradecido... Que cree usted... Que es un mosaico... En su baño... Eso si no... O una imaginación... Ustedes chicos... No se imagina... Que es un mosaico... No... Un azulejo... No... Un azulejo... No... Tampoco no... Don Chico... Don Chico... Tiene la idea... Que es un azulejo... Es como... Del piso... No... Así es... Un piso cerámico... Un piso cerámico... ¿Verdad? En su baño... Ajá... Se va a ver... Beño... Se va a ver... Bello... Entonces ella tiene esa idea... ¿Verdad? De que... Su baño... Queda así... De lujo... ¿Verdad? Que imagínese... Ya su baño... Con su lavamanos... Con su espejo... Con su piso... Así cerámico... Así... Bien bonito... Va a ser un baño... Envidiable... ¿Verdad? No... 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 Entonces nosotros... Vamos a estar platicando... Con el arbañil... De que venga... Y nos saque... El presupuesto... De cuánto se gasta... Para la colocación... Del mosaico... Colocación... Y la compra... Vamos a sacar... La cotización... Como algo así... Ahorita les van a mostrar... Don Chico... Para que tengan... Más o menos... Su idea... Sinceramente... Yo... Al saber... De que... De tener mi baño... Así... Hasta más... Me dilataría en el baño... Miren... Fíjense... Que nosotros acá... Tenemos... A un muchacho... Que es un mosaico... Ajá... Es como... Yo en pocas palabras... Le dije... Que es un estilo cerámico... Para que ellos... Lo conozcan... Es como cerámico... Pero en la pared... Ajá... Para que... Es como una fachaleta... Ajá... Miren... Miren ustedes... Como más o menos... Les va a quedar... Su baño... Muestra aquí... En el otro lado... Le dicen... Mosaico... Otro... Su bachaleta... O azulejo... Exacto... Va a quedar algo así... Bien bonito... No chicos... ¿Quién va a tener un baño... Con mosaico acá? Nadie... Entonces... Si va a ser la mansión... Y ahí... Si va a tener la gente... Razón de decir... Que reídos... Los sinaros... Que tienen un baño... Con mosaico... Ahí si van a decir... Que son caídos... Porque tienen algo... Que gracias a los equipares... Y algo bueno... Exacto... También... Vaya que... Ellos así deciden... Y que sea Dios... El que los... Los puede bendecir... Directamente... Va a ir... Y a mí lo que me queda... Es pedirle a Dios... Mucho en oraciones... Para que también ellos... Tengan sus bienes... La salud... La alimentación... A todos ellos... Y... Y a... Toda la familia también... La vida de todos los escritores... Escritores de diferentes lugares... De diferentes países... Igual como... La vida de don Charlie... También... Vaya que él... Siempre nos ha apoyado... Y... Al grupo de ustedes... Gracias a Dios... También... Y... También... El grupo... Soy chilero... También... De que siempre... Nos han tenido... Siempre han tenido... Esa visita... Hacia acá... Yo se los agradezco... Ante mano... Y... Que Dios sea el que los bendice... También... A todas las hermanas... Y hermanos... De diferentes lugares... Que... Que nos tienen... Ese buen aprecio... Y... Que sea Dios... Que... Que multiplique... Todas las bendiciones... Así es amigos... Entonces... Lo de la casa de... Don Chico... Va avanzando... Y va avanzando... Estamos a punto... De terminarla... A tenerla un 100%... Diríamos... Que la tenemos un 100%... A la hora de tener el baño... Ahora ya... Tenemos la ayuda... Para la compra del baño... Entonces... Si alguien más... Quiere seguir apoyando a Don Chico... Para realizar su fosa... Toda ayuda será bienvenida... En la descripción de cada video... Están nuestros números de celulares... Y nos vemos... Hasta la próxima... Gracias...